Buenos días, con el permiso de la mesa directiva, saludo a mis compañeras y compañeros parlamentarios a todas y todos los presentes, a quienes nos ven a través de los diferentes medios digitales. Mi nombre es Christopher Josué Cabrea Carcaño, represento con orgullo el Distrito 3 y hoy vengo a exponer un cuento, en el cual el protagonista se llama Pedro de Hidalgo, México. Y dice así, ya que se había metido en un problema con un compañero, cuando de repente sus padres le dijeron cansados, de ahora en adelante tú tendrás que trabajar para conseguir dinero en esta casa. Pedro, confundido y enojado, les respondió, mamá, papá, no sé casi hablar, escribir y quieren que trabaje. Al final, por los temas de dinero, tuvo que aceptar, pero tuvo que lavar carros, vender dulces, tallar zapatos, podar césped, entre muchas otras cosas. ¿Cómo desearía que alguien me ayudara?, exclamaba todos los días. Y si no fuera lo peor, al trabajar todo el día sin descanso, le dio severos problemas de salud. Un día conoció a un chico de 13 años llamado Daniel Cabrera. ¿Te puedo ayudar?, preguntó él. Por supuesto, respondió con una gran sonrisa. Pronto se volvieron los mejores amigos y desde entonces Daniel lo ayudaba en su trabajo día y noche para que tuviera algo de comer. Hasta que un día se enojó y explotó. Estoy harto de que los padres de mi amigo lo sobreexploten y ellos usen el dinero para ellos mismos, dijo gritando. Después inició una campaña para detener a los padres que pongan a trabajar a sus hijos y logró que muchas personas se unieran a él. Finalmente, todo fue escuchado por el gobierno y se redujo la pobreza, aumentó la calidad de vida y le dijeron a los padres de Pedro que ellos se harían cargo de su hijo. Ahora todo estará mejor, dijo él con una gran sonrisa. Y así Pedro vivió feliz. En conclusión, muchos niños están deslinados o obligados por sus padres a trabajar. Y esto no es de todo cierto. Pero digan una cosa, ¿ustedes cuando van a un restaurante o a un supermercado, ver a un adulto o un niño pidiéndole que les compre un dulce o diciéndoles que si tienen la casa sucia para que ellos la puedan limpiar? Pues hice esta historia para demostrar al mundo parte de la realidad de México, sobre los niños que trabajan y de las personas que tienen que trabajar en una edad temprana. Así que aquí necesitamos una nueva política, una política donde los niños vayan primero, donde los adultos trabajen para darle a los menores vivienda, seguro médico, educación y un buen futuro. La obligación de los niños no es trabajar, es estudiar, jugar y divertirse. Juntos podremos reforzar los derechos de los niños. ¡Viva México! Muchas gracias. Gracias.